De acuerdo a la agencia calificadora Fitch Ratings, el estado de Baja California mejoró su calidad crediticia al pasar de categoría triple B a triple B más en la calificación de largo plazo que se estima dure los próximos cinco años. Al respecto, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda consideró que la calificación positiva obedece a una administración honesta en la que las personas han depositado su confianza al cumplir con sus contribuciones fiscales. ¡Gracias!